Bueno, aquí tenemos las papas fritas, papas fritas clásicas, marca LAI, hecho con papas peruanas, dice acá, LAI clásicas, este paquete es de 32 gramos, hojuelas de papas fritas con sal, aquí en esta parte podemos ver cuánto contiene, en esta alguna porción de 32 gramos, aquí están todos los detalles, que esto se lo voy a poner para los que están interesados en la descripción del video, vamos a ver la parte de atrás de las papas fritas Lais, aquí también hay bastante información, por ejemplo, información nutricional, es un cuadro de todo lo que contiene esta porción de 32 gramos, esto también lo voy a colocar en la descripción del video para los interesados en saber más de estas papas Lais, los ingredientes, papas fritas Lais, ahora vamos a abrirlo para ver lo que contiene las papas por dentro, y acá podemos ver el interior de la bolsa de papas, vamos a sacar unas papas fritas, papas fritas Lais, como ven, hecho con papas peruanas, Lais clásicas, y aquí están las papas fritas Lais, bueno eso fue, la presentación de las papas fritas, clásicas, para más videos suscríbanse a este canal, y dale like al video, gracias, hasta luego. ¡Gracias!